De La Silva Fuerte aplauso, por favor Qué producción Miren ese pelo En qué momento las peinan, por Dios Es increíble Fuerte aplauso para ella Divino ese diseño, miren ese color De quién son estos vestidos De Oscar Aguilera, Alta Costura De la ciudad de Río Cuarto, Oscar Aguilera Hoy nos acompaña con estos vestidos maravillosos Muchísimas gracias, Denise Que saluda al jurado Y vamos con la participante número 2 Ailén De La Silva Hermana de la Ciencia La canción Morocha Recordando al jurado Fuerte aplauso para ella Fuerte aplauso para los diseñadores Una pasada bien elegante Con mucha simpatía Confianza Muy bien Ahora la participante número 3 Melissa Girando Fuerte aplauso para Melissa Que hermoso Mucho brillo Mucho brillo Mucho brillo Mucho brillo Mucho brillo Mucho brillo Muchísimas gracias Y ahora la participante número 4 Pamela Cabrera Fuerte aplauso para la modelo Para el diseñador Maquillaje, peluquería Hay mucha gente trabajando Y atrás para el escrito Resulte Lo mejor cojido En una noche especial En una noche especial En CEM Elección Miss Latina Córdoba Muchísimas gracias Pamela Continuamos con el participante número 5 Lourdes Rodríguez Vamos Lourdes Vamos Lourdes Vamos Lourdes Diseño La verdad que en Córdoba Tenemos diseñadores De alta postura Increíble Espectacular Nos informa parte del jurado Que son altos diseñadores Oscar Aguilera Acá que nos estamos dando Sus creaciones Muchísimas gracias Lourdes Increíble Con nosotros Lourdes Daga Fuerte aplauso para él Eso Fuerte aplauso Bien Ah bueno Es con cartita Bien Bien Perfecto Levanta un poco Perfecto Agradecemos A los peinados De las postulantes A las peinadoras En realidad Nancy Luján Roxana Casanova Y quien sigue compañera Fuerte ese aplauso Vamos ahora A la otra Lourdes Aldana Menechelli Ah perdón Aldana Menechelli Participante Número 7 Me disparcé Ahí fue un momento Con el papel Ah bueno Yo quiero ser vestido Qué lindo color Qué lindo color El saquillaje De las chicas Participante Número 7 Aldana Menechelli Bravo Aldana Agua El maquillaje De las chicas Estuvo a cargo Y está a cargo De Karina Pérez Sonia Elizondo Soledad Contivero ¿Quién sigue compañera? Fuertes aplausos Participante Número 8 Mara Belén Ávila Fuertes aplausos Para Mara Y un fuerte aplauso Aplausos Para los maquilladores Y peinadores Porque están Haciendo magia En 10 minutos Están cambiando El peinador Y tenemos que decir Que están trabajando Desde temprano Sí, siempre Gracias Mara Con nosotros Natalia Alcañaraz Ay, que de amarillo Colores del verano Pues Increíble de amarillo Qué lindo vestido Increíble, realmente Qué lindo vestido Difícil va a estar esta noche Con el curado, ¿eh? Sí Mucha actitud Tiene la chica Ahora vamos Con la participante Número 10 Carolina Pérez Fuerte el aplauso Para las participantes Que hoy comparten Esta noche Especial con nosotros El CEN Aspirando a ser Mil Latina Córdoba Frente a todos nosotros Bastante difícil De ser, ¿no? Gracias Muy bien, Carlos Muy bien definado Milena Bacaría Soler La participante Número 11 Un vestido Más lindo que otro Más lindo que otro Número 11 Número 11 Número 11 Número 11 Número 11 Gracias Muy bien, Milena Milena Participante número 12 Romina Tavares Difícil va a estar De verdad para el jurado Debe ser difícil La jornada Larga Vamos a ver Un mensual Un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo Cuánto colores Verde, amarillo, celeste De fuchsia Negro Hermosos los vestidos Un diseño Increíble Las telas Las texturas Maravillosas Gracias, Rony Con nosotros La participante número 13 Lisset Mercado Ahí estamos llegando Ahí final, Lalo ¿Están llegando también? Terrible Qué difícil Para el jurado Y para nosotros Para ellas Desfilar Con esos zapatos Y esos vestidos Increíbles Muchísimas gracias Lisset Participante número 14 Ana Bela Zanotti Bien la actitud Un aplauso para las participantes Bien la actitud Las chicas que están tomando nota Estoy maravillada Con los peinados Lalo Creo que son esos peinados En tan poco tiempo ¿Por el mío? Sí, bueno Tuyo es el mejor de la noche Lejos Gracias, bella La participante número 15 Greta Kohler ¿Por qué? Me va a restar Mira lo que es Ay, qué lindo Cuánto brillo Greta Divina esa espalda Y ese vestido Que yo necesito Bellísimo vestido Ya modelo Gracias Greta La participante número 16 Florencia Espinosa Belloso Belloso Qué lindo Lalo, quiero tener un pasamiento Si hay algo para Ponérmelo un vestido de estos ¿No? Como también Maravillosos Gracias 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 a la gente Gracias Muchísimas gracias Florencia A todos por compartir este espacio Y el último El número 17 Jurado Atentos Porque llegó Rocío Ruso Y entró Y entró al espacio Fuerte ese aplauso Por la última Participante De este Sertamen Miss Latina Córdoba 2014 Bellísimas Bellísimas Realmente Las chicas Muy lindo Los vestidos El público Que las recibe Bonísimas Me dice Me encanta Es cierto Muchísimas gracias Fuerte aplauso Para las chicas Ahora